Yo maquiava el que si no fuera porque va a estar en tu vida en Marte Deja un despacio como bajo la auto en el que mi nombre tengo Y lo abrigido en la pauta pero para ser sincero Como soy un caballero, siento que tengo que comenzar de nuevo Y como vas a ser para volver a ser primero He de verdad el dinero, vas a hacer dinero Dar el paso firme, de quitar impresiones Cuidarme de los feos, de hacer más congresiones Y cuando tengamos un recludo en millones Vivió será por el efecto de mis canciones Volvido a las intenciones Con venta amiciosa, con la tuya que canta el instante y boca de goza La misma que te causas el dolor interior La que va frisa, la que hace sentir inferior Jujete con voz, a mí quiero hacer voz No cuento tanto que no resumir algo como Dios Porque es que tengo a ver la ciudad de la claridad No soy orgullo que nadie se atrevería a hablar Por miedo no se conoce porque no tengo a hacerlo bien Yo soy como soy, ningún cliente sigue ¿Quién que se sabe quién es quién? Me sigue el día que yo muera, por favor no me olvides Así como no me olvidaba cuando me hice tiempo A verle el asesino de que hubo un raperro llamado Tempo ¡Cuánto rato! Oye, oye Y tengo a Tempo aquí en línea telefónica ¡Silencio! ¡Tempo! 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 ¡Un momento de silencio que el campo se cree que la de verdad la familia! Oye, y para que el tiempo oiga esto, oiga esto, porque tú oiga que todavía ustedes caen en Puerto Rico. ¿Está el punto conmigo? Tiene que soportar a tiempo contra Miguel Turiquierma. ¡Vale! Tiene que soportar a tiempo contra Miguel Turiquierma. ¡Va, va, va! Tiene que soportar a tiempo contra Miguel Turiquierma. ¡Va! Tiene que soportar a tiempo contra Miguel Turiquierma. ¡Vale! Dímelo a tiempo. ¡Vale! Oye, me vuelvo. Díbelo. Quiero pedirle un saludo a mi familia, a mi hija, a mi esposa, a mi mamá, que lo amo mucho. ¡Vale! Oye, es increíble estar con todos aquí parados, la verdad que es una cosa que no me he perdido la duda a mi. Usted sabe que siempre estamos aquí para ti. Estamos activados aquí por el Correo de la Freya y mi gente allá, gracias a un montón, este, quiero decirle a todo el mundo que yo mismo estoy, no pude llegar como suena a llegar. Pero yo sé que mi belleza y mi cuerpo y mi cuerpo están allí junto con mi papá y mi esposa. ¡Vale! ¡Vale! Quieren a tiempo, y da un corte a capela por favor, duro uno de los éxitos para que esta gente se active. ¡V具 se active! Tírate un puente acá afuera para que esta gente se active. Claro, no te entiendas que la gente es toda loca ahí. ¡No, no, no! ¡No, hombre, no, hombre! Dímelo. Dímelo. Cántate algo aquí para que esta gente se active. ¿Que le tire algo acá afuera? Acá afuera, tírala. Mira, óyeme. Yo le voy a preguntar a esa gente si quieren escuchar que yo le tire algo a la afuera, sí o no. Mírate algo. Oye, hombre. Voy a tirar algo que viene escucho por ahí y dice así. Golpeó el tigre bacán, el co-traficante mató probablemente el más importante del reggaetón. Yo soy el que vive permanente en su corazón. Soy la historia del pozo como el difunto estólogo. Ya he visto como por mi tierra mi vida cambió, pero lo que enterraron fue la carne, el espíritu no. Soy libre y me recuerdo y prometí el primer amor que no podrá morrer. Y eso fue lo que hice yo. En este género de tantos problemas no son el comienzo. Pero ya gracias a Dios hay todo el padre inmueso. Hasta el principio de cuarentena.